Muchas gracias, señor presidente. Señorías, han traído hoy a este pleno una moción para tomar medidas de reactivación económica y del empleo, y lo hacen en una moción donde ni una sola vez mencionan la palabra crisis sanitaria o la pandemia de la COVID-19. Son conscientes, señorías, de la grave crisis sanitaria que está viviendo el mundo entero y también nuestro país. A raíz de lo que estamos viendo aquí, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, diría que no. Señorías, me duele Madrid y los diputados de esta Cámara no podemos permanecer ajenos a la realidad que están viviendo los hombres y mujeres de Madrid. Aquí, en la Comunidad de Madrid, señorías, faltan médicos, enfermeras, rastreadores, medidas para atención en la educación, para reforzar los servicios sociales o medidas para contener el virus, señorías. Eso es lo que hace falta en la Comunidad de Madrid y lo que sobra es la soberbia del Partido Popular, de Ayuso y del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y hablan también, señorías, en su moción que el Gobierno cerró nuestro país con nocturnidad y alevosía. No, señorías. El Gobierno de España lo que ha tomado son medidas de reducción de la movilidad y de la actividad económica para proteger la salud y la vida de la gente y también para proteger la propia economía, porque no va a haber recuperación si no atajamos la crisis sanitaria. Por cierto, lo hicimos con el apoyo de esta Cámara y de la propia Constitución, esa Constitución de la que tantas veces hablan y tantas veces poco respetan. Dejen de manosear la Constitución, dejen de abrazar tanto a España que la ahogan y dejen de decir tantas veces que quieren a España, porque lo único que han hecho es robar las señorías del Partido Popular. Esa es su historia, esa es la historia de las derechas en este país. Dos décadas de corrupción sistémica en su partido y en las instituciones. Y, señorías, vamos a seguir tomando medidas. Sí, este Gobierno va a seguir tomando medidas contra esta dura crisis sanitaria, económica y social. Porque cuando ustedes hablan de cronificar subsidios, en realidad saben, es la mayor red de protección a los trabajadores y a las empresas de este país, la mayor de la historia de nuestra democracia. ¿O es que les van a decir a millones de trabajadores, de autónomos y de empresas que las medidas como los ERTE, la prestación por cese de actividad para los autónomos o los ICOs son medidas que no han tenido ninguna relevancia en nuestra economía? ¿Les van a decir eso de verdad a los trabajadores de este país? ¿O cuando ustedes hablan de aumentar flexibilidad laboral saben que les decimos que no, que basta ya, que en este país lo que hace falta es proteger los derechos de la clase trabajadora, señorías? Y cuando ustedes hablan también de reducir empleos públicos también les decimos que no. Porque en este país lo que hacen falta son más médicos, más enfermeras, más jueces, más profesores, más personas para atender a los servicios sociales, más personas para los servicios públicos de este país o inspectores para luchar contra el fraude fiscal. Señorías, señorías, en este país lo que hace falta son medidas de justicia fiscal y no ocurrencias como las que ha presentado el Partido Popular de bajar el IVA en regiones como Canarias, que no tienen IVA, señorías, del Partido Popular. Las ocurrencias no ayudan en nada a lo que está pasando en este país. Y, por último, déjenme que les dé también un consejo. Si realmente lo que quieren es ayudar a España, ayudar a los hombres y mujeres de este país, lo tienen fácil. Apoyen los reales decretos ley que está trayendo el Gobierno a esta Cámara, que muchos no han contado con su apoyo, incluso han llegado a votar en contra. Apoyen el diálogo social y ese tercer acuerdo que ha alcanzado el Gobierno de la Nación con los agentes económicos y sociales, empresarios y sindicatos. Apoyen los presupuestos generales del Estado para 2021 o apoyen esa medida que ha anunciado hoy la ministra de Hacienda para que los ayuntamientos formen parte de la solución política a la crisis económica de este país. Señorías, eso es la senda que ustedes pueden emprender hoy en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados. Y termino con una última consideración, señorías. Una cosa más. Hablen bien de España, de verdad. Hablen bien de España en Europa. Merece la pena. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.